Ya bueno, ahora vamos a explicar cómo vamos a cargar el .hex. El .hex es el archivo que genera el mpLab para poder cargarlo al PIC. ¿Cómo lo vamos a poder cargar en Proteus? Aquí están las carpetas que les han pasado, que son los 8 ejercicios. Entonces, para los 8 ejercicios es igual, en cada carpeta, si entramos por ejemplo en la 4, vamos a ver que existen esas carpetas, y si nos vamos a la 3 o a la 2, están las mismas carpetas. Claro que dentro la programación es diferente, ¿no? Lo interesante aquí es entrar a la carpeta que dice DISC. Si le damos a DISC, luego de FAUD, y luego de FAUD, PRODUCTION, aquí vamos a encontrar los 3 archivos importantes que nos genera el mpLab. El más importante es el .hex. El .hex es el que le debemos cargar al Proteus. Cada carpeta de cada ejercicio ya tiene su propia simulación en Proteus, que ya la hice, ¿no? Ahora vamos a agarrar, por ejemplo, el 3, ya está bien con el 3. ¿Ven acá? Este símbolo que ven aquí, que parece un átomo, es el símbolo del Proteus, ¿no? Ejercicio 3. Entro allí. Entonces va a demorar un poco. Obviamente depende de la velocidad de sus laptops o de sus computadoras. Yo voy a cargar, ya. Listo, está cargando. Mi computador es un poco lenta, bueno, ya. Aquí está. Entonces este es el ejercicio número 3. Ya, este ejercicio básicamente constaba, si mal no recuerdo, en 3 sensores y en 3 válvulas, ¿no? Ya, entonces, este es el PIC. Estos 3 de acá arriba nos van a mostrar los sensores que se conectan al puerto B. Estos 3 Logical States nos van a mostrar las salidas del puerto C. Para cargar el programa le hacemos doble clic en el PIC. No está mal aquí. Le hacemos doble clic al PIC. Aquí vemos un símbolo de una carpetita. Entramos allí y tenemos que direccionar dónde está nuestro programa, ¿no? En este caso era la carpeta 3. La carpeta 3 yo la tengo dentro de ensamblador. Otra vez elijo la carpeta 3. Como ya les dije, dentro de la carpeta 3, disk. Y para todas las carpetas es igual. Luego default, luego production. Y aquí ya tengo ya los archivos que necesito. El más importante es el punto hex. Le doy clic. Por último le doy abrir. Aquí lo configuro a 4 MHz. Es importante que lo configuren a 4 MHz porque el PIC trabaja bien con esta frecuencia, ¿no? Por último le damos OK y ya está cargado el programa. Lo que tenemos que hacer ahora es darle play a nuestro Proteus. Le damos al icono de aquí que es el play, que ya todos lo conocen. Y ya está cargado nuestro programa. Entonces, vamos a simularlo, ¿no? El programa dice de que a medida de que cada una de las válvulas se vaya encendiendo. Porque este es de nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Perdón, estos son los sensores. Sensor de nivel bajo, sensor de nivel medio, sensor de nivel alto. Se tienen que ir variando las válvulas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a apagar todo inicialmente. Como los tres sensores están a cero, eso quiere decir que las tres válvulas tienen que llenar el tanque. Por eso las tres válvulas están activas. Ahora, una vez que el nivel del agua sube, va a detectarlo el sensor de nivel bajo. Se activa el sensor de nivel bajo, se pone a uno lógico y una de las tres válvulas se desactiva. Luego pasamos al sensor de nivel medio, porque ya llegó a ese nivel el agua, ¿no? Se desactiva, se activa el sensor de nivel medio y se desactiva otra de las válvulas. Por último, cuando se active el sensor de nivel alto, se tienen que desactivar las tres válvulas. Y se desactivaron. Y empieza a drenar el tanque, ¿no? Una vez que empieza a drenar el tanque, se desactiva el sensor de nivel alto. Luego se desactiva el sensor de nivel medio. Y por último, se desactiva el sensor de nivel bajo. Cuando se desactive el sensor de nivel bajo, los tres sensores van a estar a cero. Eso quiere decir que otra vez se tienen que activar las tres válvulas. Si le doy cero, se activaron las tres válvulas y vuelve a continuar el ciclo, ¿no? Activo el nivel bajo, activo el nivel alto, medio, nivel alto. Luego se desactiva alto, medio, bajo. Y ven, eso es simple. Eso es para todos los programas. ¿No? Entonces, esta parte queda ya demostrado. ¡Gracias!